¿Qué usted cree de la atención que se le ha brindado acá en el servicio? Mejor imposible. Mejor imposible que me lo están tratando. Esta es mi cuarta vez que estoy hospitalizado acá. Me han tratado como una clínica cinco estrellas. No me puedo quejar ni en el trato de los enfermeros, ni los médicos, nadie, nadie. No hay ninguno de ellos. Todo el mundo me ha tratado bien. Me he tratado con un paciente cinco estrellas. Yo no me puedo quejar. Excelente. La atención es buena. Los médicos son buenos, los enfermeros son buenos. La infraestructura está excelente todavía. Queremos que se conserve así otra vez. Para que otros disfruten también de esto. Yo estoy disfrutando. Porque el sincero, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Aquí la atención es excelente. Buenísimo. Vuelvo y te repito cuatro veces. Esta es la cuarta vez que estoy aquí. Y si me quedo, oye, porque soy buena mala gente. Qué bueno, qué bueno.